Rafael Fuente jugando vencidas con Miloc que quiere tranquilizarlo. Fuente quiere comerse a cupo estrada. Miloc interviene y sus argumentos son convincentes. 80 kilos de músculo. Carlos Miloc está metiendo paz, conste. Está separando, convenciendo, actuando de amigable componedor. Le dice a su jugador, vete de ahí para quitar esta ansia agresiva de puente. Y ahora Miloc lo va tranquilizando, calmándolo. Y va el otro puente, solidaridad familiar, buscando a cuco. Bueno, ¿qué trae con cuco? Fuente le da una cachetada a Vizcaíno. No hagan caso, lo que le estamos describiendo no es exhaustivo ni mucho menos. Simplemente apuntamos retacito aquí, retacito allá, retacito aquí ya. Jugadores que se abrazan, Fuente y Cruz que van del brazo. No pasa nada, hay tranquilidad. Y ahora tenemos a Quisleno que quiere pegarle quién sabe a quién. Ahora Carlos Miloc perdió la cabeza y empezó a tirar puñetazos. Y en Tiroguayos está el problema y se armó la Zarracina. Está Carlos Miloc separado. Sigue ahora Ramos buscando a José Luis. La correntiza. Lo sigue en varios. Ramos se mete contra seis o siete. La policía levanta las manos, puñetazo aquí, puñetazo allá. Y ya decíamos que era malo que entrara la policía a servir de testigo y a recibir ahora un puñetazo de fuente. Si no van a entrar a poner orden con energía, mejor que no se metan. Creo que alguien ha manejado la situación mal. Ahora otra correntiza sobre Ramos. Aquí en la banca, Perico González. ¡Válgame! Perico González repartiendo y dando. Fuente peleando. Se está metiendo con el Perico González que volviste al suelo, puente. Y nosotros creíamos haber venido a narrar un partido de fútbol y nos ha tocado narrar una lamentabilísima persecución. Ya en el centro de la cancha, Ramos persiguiendo al número siete, Horradre. Se cansa y no sé qué va a ser el árbitro. De plano no es culpa suya. Hasta donde nosotros podemos ver, hasta donde nosotros podemos juzgar, la culpa ha sido de la indisciplina total, completa y responsable de un Atlante que provocó la bronca a como diera lugar.